Si vas a la negra y la blanca quedó atrapada, puedes utilizar el viejo truco del salto con banda. Si la verde no estuviera aquí, normalmente tiraríamos más o menos por aquí y a una banda meteríamos la negra fácil. Pero como está en el medio, vamos a tener que saltar la bola. ¿Cómo lo hacemos? Apuntamos más o menos por aquí, pero en vez de tirar así normal, inclinamos el taco. Algo así, más o menos 25 grados, 25 grados. Y sin tirar muy fuerte, vamos a hacer saltar la bola. Así es como metes la negra. Cuidado con la fuerza, porque si te sale la blanca, pierdes la partida. Cuidado porque esto es perder la partida.